Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Monpiche, la isla de la Totera, Totora, Totera, algo así, no me acuerdo ya. Es la costa pacífica de Ecuador. Es una chimba, como dicen los colombianos, los hermanos de ahí. Y creo que me voy a quedar acá por esta isla, quiero volver, me encanta, tiene una energía muy buena. El mar está en todas partes, puedes rodear la isla, hay palmera, puedes poner tu carpa, puedes pasarlo muy chévere. Entonces, les aconsejo venir por acá y... Y todo bien, denle un like al canal, se voy a saludar algún día de viajes, si me encantaría hacer un canal de viajes. Y... a ver, un abrazo, chao.